... ...esta es la prioridad de la legislatura y en el caso del Cabildo Insular de Fuerteventura se está pidiendo que se contemplen las peculiaridades de una isla que no puede seguir alojando de forma masiva plantas fotovoltaicas y eólicas. El consejero además se ha mostrado muy satisfecho por los resultados de una negociación muy intensa con el Ministerio de Transición Ecológica. Contento por la aprobación de ese concurso para renovar además las centrales de producción eléctrica de las islas. Afirma que este es uno de los grandes objetivos de esta legislatura que ha motivado además un trabajo muy intenso y muy largo con el Ministerio de Transición Ecológica porque ha entendido la importancia de este asunto. La prioridad, decía, estamos de enhorabuena. Decía Zapata que en diez meses se ha conseguido mucho. No sé si en este caso el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, opina lo mismo. David, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Una cita muy importante y además fuera de la isla Majorera. Así que muchas gracias por este ratito. Bueno, de nuevo, las declaraciones de Mariano Zapata vuelven a chocar otra vez contra los intereses de Fuerteventura. No, y sobre todo vulnerar lo que es la propia administración local, no solo cabildos, sino ayuntamientos a través de la redacción de diferentes normativas que vulneran instrumentos de ordenación, instrumentos y procedimientos, sobre todo el respeto que se debe tener a las propias administraciones locales. No existe ningún tipo de coordinación, y lo quiero decir así de claro, con el propio consejero a la hora de intentar buscar esa coordinación en la implantación de energías renovables en la isla Fuerteventura. Se plantea un PTK con una necesidad de descarbonización en la implantación de energías renovables por parte del gobierno de Canarias, pero vulnerando en todo momento los instrumentos de ordenación locales, como un plan general o como puede ser un plan territorial. Es cierto, y es cierto que desde el primer momento, el año y poco que llevamos al frente de la administración, se ha iniciado un plan territorial por parte del Cabildo para intentar ordenar los suelos energéticos. Desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario hemos sido muy firmes a la hora de buscar alternativas. El primero para la emergencia energética, en el cual poníamos a disposición suelos como en la parte de plantas nuevas, más de 11 hectáreas vinculadas a la implantación de esos grupos de electrógenos para cubrir parte de esa emergencia energética, el cual, al final hemos visto cómo no se han tenido en cuenta las propuestas del Ayuntamiento de Puerto Rosario, como también hemos sido muy firmes a decidir no seguir utilizando el seisbis en el municipio de Puerto Rosario para la implantación de placas fotovoltaicas con un procedimiento extraordinario, que es a través de la aprobación del Consejo de Gobierno, cuando el propio Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene un plan general, tiene un procedimiento ordinario reglado, que de alguna manera coordina y regula futuro el desarrollo urbanístico de este municipio. Por lo tanto, no entendemos, primero, a qué se debe esa presión que tiene el consejero Zapata y presión, hablo de otras empresas, tiene que ser, porque esa presión que existe actualmente para seguir imponiendo determinados partes fotovoltaicas con el municipio de Puerto Rosario o la isla de Fuerteventura, y también la falta de coordinación y comunicación de un consejero de gobierno canarias que intenta vulnerar los instrumentos de ordenación de un municipio como el de Puerto Rosario. Bueno, porque además, si no se pone un límite, en este caso, a toda esa prioridad, que parece ser que ha cerrado el Ministerio con la Consejería de Transición Ecológica, ¿a qué escenario nos puede llevar en Fuerteventura, David? ¿Ilimitado? Bueno, realmente, realmente, ahora mismo, nosotros lo que pedimos y exigimos, primero, diálogo con la propia administración, segundo, ir de la mano en buscar de forma directa alternativas a la reubicación de la planta de la central térmica de La Salina, y tercero, que se respete a las propias administraciones locales con sus instrumentos de ordenación y su propia normativa, que de procedimiento ordinario se pueden desarrollar los espacios para la implantación de nuevos suelos energéticos, pero con una regulación y una coordinación. Es decir, Puerto Rosario tiene el futuro desarrollo urbanístico planteado en un plan general y no puede venir ninguna nueva implantación fuera de ese régimen de ordenación, ese instrumento de ordenación, y por lo tanto, no consideramos, sobre todo, la imposición por parte de este consejero a ya plantear determinados tipos de parques fotovoltaicos y realmente las presiones las cuales se están sometiendo. Yo creo que dentro de las administraciones, primero, que tiene un respeto institucional a cada una de las administraciones, entre ellas las locales, como son los ayuntamientos, y segundo, debe haber una coordinación a la hora de los desarrollos para la implantación del patricán, que puede ser importante y que es importante para la incorporación de las energías renovables, pero no a cualquier precio, ni hipotecando los suelos a futuro. Bueno, ¿por qué esta insistencia? ¿Por qué esta insistencia especialmente en Fuerteventura? Bueno, yo entiendo que otros suelos ya están copados, otras islas ya tengan los suelos colmatados de construcciones. También hablábamos de ese corredor Lanzarote-Fuerteventura-Gran Canaria para intentar buscar esa estabilidad de producción energética, pero sobre todo lo que no entendemos, y quiero hacer muy claro, es que las presiones existentes para determinados tipos de parques que son promovidos por antiguos consejeros del Partido Popular y que ahora se vea que se intenta implantar a través de un procedimiento extraordinario como el 6B. Por eso hemos sido muy firmes desde el primer momento del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Sabemos que han faltado esa ordenación que se está trabajando a día de hoy con ese plan territorial, lo digo para ordenar los suelos para la implantación en el desarrollo energético, pero realmente lo que no podemos hacer es llegar a estos extremos. Y lo digo principalmente por unas declaraciones que hizo el propio consejero hace unos días en Canarias, en Buenos Aires, Canarias, donde realmente trasladaba prácticamente al Cabildo Fuerteventura y al Ayuntamiento de Puerto Rosario la situación actualmente que se está desarrollando. Y yo lo que le decimos al consejero es que por parte nuestra sabemos muy bien y respetamos la institución en la cual estamos al frente, sobre todo buscamos diálogo con el Gobierno de Canarias, pero no vamos a permitir ninguna imposición a saber de qué otros intereses se están hablando en esta incorporación de estos parques fotovoltaicos. Si le parece, David, vamos a escuchar esas declaraciones, porque es verdad que hemos escuchado un corte sobre el concurso eléctrico, donde Mariano Hernández Zapata, en una emisora de radio, insistía en que esta era la prioridad de esta legislatura. Una prioridad en la que además decía que se había tardado más de lo que se debería y aseguraba que el Ministerio se ha visto obligado a sacar este concurso debido al coste que supone otro concurso express. Señalaba además que al llegar a la consejería se encontró una actitud de evitar los choques con el Ministerio y se ha intentado darle la vuelta a esa situación. En diez meses decía que se había conseguido mucho. Señalaba además que en el concurso tendrá un papel importante el uso del gas para evitar quemar fuel hoy, pero se va a seguir en la senda de potenciar las energías renovables. Pero el corte al que se refiere, el corte de audio, las palabras que en este caso han encendido las alarmas de Ayuntamiento y de Cabildo son las siguientes. Bueno, yo creo que por desgracia nos hemos acostumbrado durante este año a tener un Cabildo de Fuerteventura instalado en el no absolutamente a todo. Dijo no al decreto de vivienda, dijo no a la ley de vivienda vacacional, ha dicho no ahora también al decreto de cambio climático y bueno, yo creo que es el único Cabildo que se encuentra en esta situación. Lo hemos podido ver durante la última comisión de Cabildos. Mientras hay otros Cabildos que, como es el caso de Fuerteventura, se han puesto a la cabeza, han liderado y por fin, y es el primer Cabildo que tiene aprobadas con un acuerdo con la Consejería las zonas de aceleración de renovables que se han instaurado en este decreto ley, zonas de aceleración que establecerán en cada isla dónde se ubicarán las energías renovables. Yo le invito y le voy a seguir tendiendo la mano al Cabildo de Fuerteventura, a toda la sociedad majorera, para que de verdad crean que es necesario dar ese paso adelante en las renovables, que no podemos vivir, y estoy siempre instalados en el no absolutamente a todo, que aquí no queremos meternos ni avanzar ni quitarles competencia a ningún Cabildo. Estamos haciendo todo lo contrario. Hemos cogido una ley donde el PT-CAN iba en contra de los intereses de los Cabildos insulares, así nos lo hacían saber. Hemos apartado a un lado este PT-CAN, hemos puesto esta figura de las zonas de aceleración de renovables, donde el 90% de los Cabildos están de acuerdo, y hay uno que no. Yo le invito a planificar, que es algo que también le hace falta a Fuerteventura. Se han olvidado de planificar durante demasiado tiempo y ahora parece que continúan instalados en el no a todo. Hemos también avanzado en asuntos como deslocalizar la planta de generación térmica que hay en el puerto del Rosario, que es otro de los asuntos que nos decía la presidenta, que no quiere allí la planta de generación térmica. Le decimos, ¿qué han hecho para ello? Es que no han hecho absolutamente nada y nos hemos tenido que empezar a nosotros a sentar con Red Eléctrica. Le preguntábamos si habían presentado alegaciones a la planificación eléctrica para eliminar de ahí esa planta. Nos decían que no. Hemos tenido que presentarla nosotros también, por tanto yo creo que tenemos que ponernos todos a trabajar, ser rigurosos, no mandar mensajes confundiendo a la sociedad, diciendo que queremos instalar de manera indiscriminada por toda Fuerteventura energías renovables, falso, estamos tendiendo la mano para trabajar junto a los cabildos en esas zonas de aceleración que delimiten en qué zonas sí se pueden instalar renovables. A partir de ahí el resto de mensajes creo que son mal intencionados de cara a confundir a la sociedad. Yo creo que la sociedad está claramente posicionada en que tenemos que avanzar pro energías renovables. Bueno, pues estas son las declaraciones de Mariano Hernández Zapata. Yo no sé, David, si sería más conveniente que el consejero visitara la isla de Fuerteventura, como lo ha dicho en alguna ocasión. Le puedo leer directamente el artículo 15.6 de la normativa climática que habla el consejero y se lo leo literalmente. El PIECAN prevalecerá sobre cualquier otro plan de ordenación general de los recursos naturales del territorio territorial, urbanístico, en materia de objeto de este plan y sin perjuicio de la prevalencia de los planes de ordenación de los recursos naturales. Es decir, hay diálogo y se saca una legislación que va a sobreponer cualquier tipo de ordenación insular o municipal imponiendo un desarrollo o imponiendo una estructura de implantación de determinados tipos de infraestructuras energéticas sin atender a los cabildos o al ayuntamiento. Pues no, esto sí es imposición y dentro de esa imposición entiendo la postura del cabildo de Fuerteventura, donde realmente la isla de Fuerteventura se regula desde Fuerteventura, teniendo en cuenta los ayuntamientos y no desde imposiciones por parte del Gobierno de Canarias. Lo tenemos muy claro, lo hemos dicho en la emergencia energética, lo hemos dicho en la implantación también de los estudios de las tierras raras y el territorio en Fuerteventura. Lo ordenan las Administraciones de Fuerteventura y no desde fuera ni a través del Consejo Gobierno con procedimientos extraordinarios ni a través de la implantación de este tipo de normativas que de alguna manera vulneran los instrumentos de ordenación planteados para el desarrollo de una isla y de su municipio. Bien, bueno, pues estos son los derechos a los que se ampara Fuerteventura, en los que se ampara Fuerteventura y por otro lado los objetivos que tiene el Gobierno de Canarias. Yo entiendo, vuelvo otra vez a lo mismo, a que quizás sería recomendable que él conociera, Mariano Hernández conociera exactamente cómo es Fuerteventura y cómo estamos actualmente, con la implantación también de estas renovables de una forma masiva que están prácticamente rodeando ya toda la zona norte de Puerto del Rosario y que viera un poco el dibujo del caso. ¿Dónde estarían esas zonas, David? Esas zonas de aceleración de renovables, ¿dónde estarían ubicadas? Nosotros lo hemos planteado dentro del Grupo de Gobierno Municipal, dentro de la moción que presentamos y que todos los grupos políticos que conformamos en el Ayuntamiento de Puerto Rosario aprobamos de forma unánime esa moción de los diferentes informes y argumentos que le hemos trasladado a los consejeros que forman parte del Consejo de Gobierno, como el propio presidente del Gobierno de Canarias, los argumentos a la hora de, en verdad, permitir el desarrollo de la implantación de suelos energéticos y dentro de esos suelos lo que no pueden es condenar al desarrollo futuro como municipio de Puerto Rosario o como la propia capital de Puerto Rosario, pues como usted está viendo, condenando prácticamente a cualquier desarrollo urbanístico por los próximos 30 años. Nosotros le hemos planteado que de la circunplación hacia el interior de Puerto Rosario no consideramos ni permitimos ninguna implantación de esos parques fotovoltaicos, como hay varios planteados en esta zona y varios que son los que conllevan este tipo de afirmaciones y cambios en los motivos que está haciendo el propio consejero pues vinculado a favorecer esa implantación de esos parques cuando realmente nosotros decimos en diálogos, sentarnos, buscar esa clarificación que es importante desarrollar en la misma juventura, reconocemos de que es verdad de que el plan territorial llega tarde a juventura, de que se debería haber desarrollado en anterioridad, con anterior legislatura, pero sí es cierto, es necesario ese instrumento de ordenación, pero a la falta de ello lo que no podemos llegar a improvisar, como se improvisó con el CEDIS, la aplicación del CEDIS en las normativas energéticas, donde realmente son procedimientos extraordinarios y como se pretende también imponer a través de estas normativas de los grandes climáticos. Yo somos muy conscientes de que es necesario la implantación de las renovables, de que es necesaria la reducción del consumo de energías fósiles para la producción energética, pero tampoco podemos hipotecar el territorio de Fuerteventura sin tener ningún tipo de responsabilidad y sobre todo de conciencia futuro y es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de esos posibles de implantación del parque fotovoltaico en suelos destinados para este tipo de infraestructuras, pero que no afecten ni a los planes de ordenación a futuros del municipio, de la isla, ni tampoco hipotequen el desarrollo de cada uno de sus municipios. Bueno, pues mensaje también enviado a Mariano Hernández Zapata y con la confianza esperemos de que reevalúe exactamente lo que aspiran a hacer a Fuerteventura. Yo insisto con esa declaración de suelos, David, porque es verdad que nos preocupamos y mucho. Además, esa noticia ese día coincidía con la presencia en la radio de Nereida Calero, una consejera que está muy afectada, muy sensible, que conoce además muy bien este tema y que nos ponía sobre aviso con respecto a esas bolsas de suelo que van a acelerar la implantación de renovables. Entonces, Mariano Hernández parece, yo he interpretado que dice que Fuerteventura en esto ya lo tiene todo muy avanzado. ¿Esto es así? Todo se tendrá que, y sobre todo ofrecer ese diálogo que se necesita y respeto entre las Administraciones, nosotros dentro del Ayuntamiento o el propio Cabildo a través de su presidenta, se ha tenido pues esa coordinación, ese diálogo. De hecho, muchos de esos escritos de forma directa se fueron intentando fundamentar en cada uno de los consejeros para darle la argumentación y darle el sentir del municipio, en este caso Puerto Rosario. Por eso sí es necesario, dentro del respeto institucional que conlleva todo esto, pues un trabajo en equipo y en coordinación y nunca vulnerando en ningún momento ni al gobierno que no haría, pero ni al gobierno que no haría a los propios ayuntamientos y menos un Cabildo de una isla de Fuerteventura. De acuerdo. David, sabemos que hoy la agenda además les va a tener tanto a usted como a la presidenta del Cabildo, a Lola García, fuera de la isla. Por lo tanto, agradecemos mucho este tiempo para poder explicarlo, ¿no? Para que haya también otras versiones. Gracias. Mil gracias. Muy buenos días. Buenos días.